La Feria Itinerante Municipal, como todos los martes y hoy jueves, se ubicó en el Paseo de la Estación, donde se informó la incorporación de un nuevo camión. Pero la gente, teníamos la demanda de la Suprema del Matambrito de Pollo, y bueno, estuvimos viendo a algún productor que armó su carrito y hoy ya nos empezó a acompañar. La Secretaría de Juventud y Empleo informó sobre la última semana de preinscripción del Plan Fines. El municipio trabaja en la limpieza sobre calle San Martín. El municipio, con cuadrilla del programa Argentina Trabaja, continúa con la construcción de la vivienda de la vecina del barrio La Trocha, que sufrió un incendio.